Dedica especialmente para todas las chaparritas, porque las chaparritas son bonitas, las chaparritas bailan bien, sí señor. Para la UTE, ¿estás ahí atrás? ¿Cómo dice? ¡Órale, Japo! ¡Miren la cumbia Rada! ¡Ahí está! ¡Que también le pica la gallina! ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Ahí va, ahí va! Siento, el cantante de cantantes. Siento, siento tu voz. Siento, siento tu amor. Para el disco móvil, Alvin. Siento tu voz. Las chiquitas son bonitas, son bonitas bailan bien. Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien. Escucha usted, presencia del guaguantón. Al baño tal se botó. Escucha usted, presencia del guaguantón. Y decía que no llegaba. Escucha usted, presencia del guaguantón. Llegamos gracias a Dios. Siento, siento tu voz. Siento, siento tu voz. Siento. Oigo, oigo tu voz. Oigo, oigo tu voz. Lo siento, siento tu voz. Oigo, oigo tu voz. Escucha usted, presencia del guaguantón. Es chiquita tan bonita, yo la quiero de verdad. Pero no la mire nadie, porque es niña niña más. Como mueve sus caderas, ella se mueve en verdad. Es chiquita tan bonita, con la faña baila más. Escucha usted, presencia del guaguantón. Escucha usted, presencia del guaguantón. Muévete, muévete, mami. Escucha usted, presencia del guaguantón. Si la grita se botó. Escucha usted, presencia del guaguantón. Lo bailan aquí en New York. Escucha usted, presencia del guaguantón. Lo bailan aquí en New York. Siento, siento. Siento un amor por ti mamita. Yo tengo un dagusis en ti. Siento, siento que te quiero tener toita, 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 toita te quiero. Siento, siento si tu no bailas conmigo y mueves las caderas te juro que me reviento. Siento, siento si cuando bailas conmigo mamita oye pero que bien yo me siento. Oye Pacheco la verdad es que tu y yo la voz y esta gente somos las estrellas Fania. Siento, siento, siento una cosa bonita mamita oye me libraste de ese horrible tormento. Siento, siento, para cantar con esta gente hay que tener sabor y sentimiento. Siento, siento, baila, 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 baila ahora, baila, baila en este momento. Siento, siento, esa negrita que está ahí vale más que un billete de a mil para mí, oye que bien yo me siento. Siento,ffect%&%&%&%&%&%&%at&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&$&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&&%&% allc&&%&%&%&%&%&$l Midwest. Baila, 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 baila ahora Baila, baila en este momento Siento Siento Esa negrita que está ahí vale más que un billete de a mil para mí A Dios le pedimos su bendición Y a la Virgen de Guadalupe Que cuide mi organización Pequeñas Canadá En septiembre Estamos primeramente Dios Revuelta en Toluquita la Bella Santana, ¿verdad? ¿Cómo dice? Mañana es Dulcepec Sonido de la Chaca El club de baile De la Wendy San Juan y Lapa Esa pinche Wendy Y el Mañas Otro Mañas, ¿eh? Unos Mañas, güey ¡Órale, viejero! ¡Salud, güey! Esto es lo mejor que ha dado el mundo Oye, que bien yo me siento 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 Canta, 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 canta ahora Ahora es, ahora es Llegó su momento Siento Familia Pedrosa La gente de la gente del Valle Pero mírame En este momento ¡Órale, Blanche! Mejor que nunca Ahora sí Se va Se va ¡Viva nuestra raza latina, mi gente! Sonido Para un rojo Hemos bailado Hemos disfrutado Señoras y señores Algo del cantante De cantantes Mira, el saludo para el original Discos Alex La gente de Ocoyoacac ¡Ándele! ¡Allá en la flor de la canela, güey! ¡Cuicuizo! Precio aquí Por favor, cuicuizo Próximo treinta Agosto 30 de agosto Jorge Frausto Bien recuerdo, bien recuerdo, jóvenes Así le hace el Jorge Frausto La rumba caliente Este güey no sé cómo trabaja Sonido de Chambelé Y sonido de Misterio La mano Arriba 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 Abajo, los malos pensamientos. La mano arriba, sensación cotizada. ¿Dónde está? ¿En dónde está la sensación cotizada? ¡Hasta Metepec! Ok, señoras y señores, tenemos esta rola, también nos la estaban solicitando, especialmente para la gente bailadora, la buena cumbia, os dice la cumbia de Atlántico. ¡Sí, señor!